Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Salamanca, queridas, queridos amigos de Salamanca. Estoy anunciando que vuelvo a Music Factory de Salamanca, de 14 de enero, sábado, Music Factory de Salamanca, Pancho Barona, Anorab Ocnab, poné aquí, Anorab Ocnab, Pancho Barona, Salamanca, Music Factory, 14 de enero, sábado, sábado, venid, es un sábado, entradas en wego.com, a las 10 arrancamos, besos, feliz año.